Hola amigos, me llamo Miguel Trujillo, gerente de ventas de Toyota Marine aquí en San Rafael. En Toyota Marine respaldamos cada vehículo que vendemos con nuestra garantía de valor para beneficiar a usted, el consumidor. Primera, usted siempre recibirá nuestro mejor precio al frente. Segunda, en todos los carros nuevos, su precio siempre estará por debajo del precio de venta recomendado por el fabricante. Tercera, todos los vehículos usados de 3 años o menos tienen un precio más bajo que el recomendado por Kelly Blue Book al precio por menor. Cuarta, cada vehículo viene con 3 días, 250 millas de reembolso garantizado. Quinta, cada vehículo viene con nuestra póliza de 7 días, 700 millas de intercambio. Sexta, cada vehículo viene con una inspección anual de 119 puntos completamente gratis. Séptima, cada vehículo viene con su servicio de grúa Toyota Marine dentro de 25 millas de nuestra agencia por el tiempo que usted sea dueño del vehículo. Octava, le compraremos su vehículo dentro de 7 días, 250 millas de su evaluación, compre o no compre vehículo con nosotros. Novena, le daremos un carro prestado sin ningún cargo a usted cuando usted tenga un servicio de 400 dólares o más. Décima, le proveemos un servicio de transporte a todos nuestros clientes. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme directamente. Me llamo Miguel Trujillo, gerente de ventas de Toyota Marine. Pueden mandarme un correo electrónico a migueltrujillo arroba toyotamarin.com. Espero verlos pronto. Gracias. 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 Gracias.